Un día Pedro caminaba por las aguas y en medio de la terrestre cayó, olvidando que era Cristo quien pedía, deja todo y camina hacia mí. Él es Dios que camina en la tormenta, Él es Dios que en la tempestad creyó, cuando pases por las aguas estas no te negarán, porque Dios en la tormenta su gracia da. Muchas veces en la vida del cristiano, el Señor muchas tormentas creará, y Él te pedirá que salgas de tu barca, para que conozcas al que gracia da. Y el fiel es Dios que camina en la tormenta, fiel es Dios que en la tempestad creyó, cuando pases por las aguas estas no te negarán, porque Dios en la tormenta su gracia da. Cuando caigas y te sientas derrotado, solo mira a través de su verdad. Siete veces cae, justo se levanta, fiel es Dios que en la tormenta, fiel es Dios que en la tempestad creyó, cuando pases por las aguas estas no te negarán, porque Dios en la tormenta su gracia da. Su gracia da.